Hola. Este es un tutorial de cómo instalar y jugar el emulador del PlayStation 1, en nuestra computadora. En la descripción del vídeo dejaré mi página donde podrán encontrar la descarga. Bien, aquí ya lo he descargado. Lo descomprimo, y como yo, ya tenía el juego, simplemente daré en reemplazar. Luego de eso abren el emulador. Les saldrá este anuncio, le dan clic en, configurar. Escogen algún adiós. La recomendada. Escogen algún plugin de vídeo. Yo uso este, pero la mayoría funciona bien. Le damos clic en, configurar. Cambian estas opciones. Luego clic en, ok. Siguiente. Ecogen el plugin del audio. Clic en siguiente. Ahí escogen la que ya está asignada, clic en siguiente. Configuramos el mando. Si tienen teclado o justin, eso es depende de ustedes. Configuran los botones, en mi caso tengo justin, al terminar de configurar dar clic en, ok. Si tienen otro mando, configurar el segundo mando. Clic en, siguiente. Luego clic en, configurar. Sonido. Clic en, configurar. Aquí tengo Windows 7 con 64 bits, no me sale la opción, en caso de Windows XP, si sale algo para configurar, se activaban todos los checks, pero bueno. Clic en, memory cards. Aquí escogen su memoria. En la carpeta que descomprimimos, ahí hay memorias. Escogen la que desean. Para jugar, damos clic en, file, luego escogen, ISO. Y buscan el juego que van a cargar. En mi caso escogí uno que tengo, es el Mega Man X4. Y todo funciona correctamente. En mi página también deje algunas páginas donde pueden descargar miles de juegos para el Playstation 1. Para terminar de jugar, tienen que pulsar la tecla, escape. Luego clic en, éxito. Si solo le dan en, alt más F4, o le dan clic en cerrar, el juego cerrada, pero seguirá ejecutándose, así que deben cerrarlo correctamente. Ahora les mostraré como jugar online. Abren el emulador. Le dan clic en, configuración, luego clic en netplay. Ahí escogen el plugin de, kyberpad 1, 3. Y le dan clic en, ok. Luego le dan en, file, escogen ISO, y escogen el juego que quieren jugar con alguien. Obviamente tienen que escoger un juego que tu amigo tenga, y que sea para dos sobre todo. Yo y me obtengo así que escogere cualquiera para demostrarles. Luego se abrirá una ventana del kailera. Ahí escriben su nombre. Escoges la velocidad, generalmente es de go de 20, pero también la de excelente, eso pónganse de acuerdo con su amigo para que tengan la misma. Ahí arriba estamos en servidores que han creado su juego y, le damos clic en, all servers, ahí se mostrará la lista de servidores, le dan en refrescar, si es que no carga. Tienes que ponerte de acuerdo con tu amigo, en que servidor entrarán. Para estar en el mismo servidor. Bueno escoges una, lo seleccionas y das clic en, conectar. Empezará a conectarse, en caso demore más de 10 segundos, prueba con otro servidor. Si cuenta bien, les saldrá esta ventana. Ahí verás las personas que han creado un juego, y las que ya han empezado un juego. Ahí verán también el emulador que están usando y el juego que están jugando. Si ahí está tu amigo que ya haya creado un juego y partida, lo debes seleccionar y dar clic en, join, si todo está bien deberá empezar el juego, eso es en caso de invitado. En caso de anfitrión, debes darle clic en, crear un juego. Y de ahí te salen los juegos que tienes, en mi caso solo tengo uno con la letra, U, y es oje en el juego. Luego le saldrá esta ventana, donde verás en la parte de arriba el chat del servidor. Y a la derecha las personas que están en ese servidor. Y en la parte de abajo sale tu propio chat, del juego que has creado, y en la derecha los usuarios que están en tu juego, como verán estoy solo yo. Si tu amigo entra, ahí verás su nombre. Aquí escoges las personas que jugarán, en otros emuladores sale para cambiar, para empezar le das clic en, start game, empezar juego. Y empezará a cargar el juego. Bueno, yo ahora estoy solo, pero, el juego empezará igual. Bueno eso es todo.